Desde la noble Ilea Ciudad de México, estoy enviando un saludo muy cariñoso al equipo de Sin Censura, encabezado por Vicente Serrano. Es un hecho el éxito que han tenido entre la audiencia hispana y los Estados Unidos, y sin duda en México también. Estoy con ustedes, reconociéndoles su valor, su investigación, su valentía para decir las cosas como son, también un poco su picardía tan propia de los mexicanos y las mexicanas. Que Dios los bendiga y sigan haciendo esos trabajos de mucha calidad, como han estado haciendo hasta ahora. Felicidades.